Hola Mariona, bienvenida a Miu Magazine. Gracias. ¿Te acuerdas de las primeras sensaciones que tuviste para saber que querías dedicarte a esto de ser actriz? ¿Cuándo empezó a brotar en ti? Sí, bueno, me acuerdo más que las sensaciones porque era muy pequeña cuando pedí a mis padres que me apuntaran a teatro, pero me acuerdo mucho de mi madre que decía, esta niña es una payasa, no sé qué vamos a hacer con ella. O sea, sí que había esa cosa y de hecho yo con 7, 8 años les pedí a mis padres y fui muy pesada para que me apuntaran a teatro. O sea, que supongo que ya había algo allí que se movía o que despertaba curiosidad porque no deja de ser, si tú lo miras aunque sea en un teatro amateur, meter a una niña de 8 años en un escenario y nunca recuerdo una sensación de miedo, no, al contrario, me sentía bien allí y con eso, sí, en Navidad, en octubre me apuntaron y en Navidad ya estaba haciendo los pasturets en el centro de mi barrio. Pero sí, sí, pero yo supongo que había esa cosa, veía las películas muchas veces, me aprendía los diálogos, todo eso me generaba curiosidad, pero más en lo artístico que en el hecho de convertirse en una persona conocida, al contrario, era más esa cosa de, no sé, más o menos va por aquí. Y cuando se toma la decisión de quizá dedicarse a un oficio que no es tan estable como otros, ¿cómo se vive el proceso desde que se comienza? Es que a mí me llegó, en realidad la profesión se cruzó en mi vida, más que yo perseguir a la profesión durante mi adolescencia o mi juventud, salió la oportunidad, lo decidimos en mi familia, lo hablé con mis padres porque yo tenía 15 años, entonces surgió esta oportunidad y hubo un cónclave entre el director del colegio, mis padres y los encargados de la producción. Y debo decir que, visto en perspectiva, si no llega a ser por la voluntad de los cuatro, yo por un lado, mi familia, el colegio y la producción de la serie, quizá nunca lo hubiera podido hacer, ¿no? Porque una persona que justo empieza el bachillerat, eso me pilló a finales de cuarto de eso. Ya en mayo, yo hice un casting en abril, me acuerdo, en Semana Santa del año 2000, y a partir de la primavera empezó todo un proceso que era muy nuevo para mí, y entonces vino después, eso me generó mucha contradicción, me acuerdo, cuando era jovencita, porque yo tenía, no un plan de vida, era muy joven, pero sí que tenía unos estudios que quería hacer, o sea, que un poco, cuando ya tienes que empezar a decidir, que cuando tienes 15 o 16 años, ya por estudios te obligan a decidir ya un poco. Y entonces se cruzó esto, yo no soy una persona de ciencias, siempre he estado en ciencias, pero por otra parte, pues esta parte artística también estaba, y bueno, pues tuve que decidir. Una de las decisiones que más me costó tomar fue dejar la universidad en la que estaba estudiando fisioterapia, porque no era inviable, era inviable. Es una carrera que demanda muchísimo tiempo y una profesión que requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. Así que fue después, y luego pues he aprendido a lidiar con todo esto, y se hace. ¿Para ti ha sido un recorrido relativamente sencillo? Dime. ¿Ha sido para ti un recorrido relativamente sencillo? Yo creo que esta profesión, incluso para la gente, que yo me considero que he tenido mucha suerte, que he tenido la oportunidad de trabajar en muchísimos proyectos distintos, incluso para mí en momentos ha sido difícil, las carreras artísticas. Creo que si preguntamos a incluso actores mucho más consolidados y con muchísima más experiencia, seguro que, bueno, creo pensar que contestarían lo mismo. No, es una carrera dura y es una profesión que implica mucha parte de uno mismo, un trabajo personal detrás para gestionar lo que decías antes, ¿no? La inestabilidad económica, los retos que supone salir a un escenario durante 500 personas. Es un reto, requiere… Yo cuando la gente me dice, mira, es que mi hija quiere ser actriz, ¿no? Qué bien, pues que estudie mucho arte dramático y que se busque una persona que le ayude a gestionar todo lo que implica, porque es tan o más importante aprender a gestionar la profesión y el trabajo como una carrera. ¿Qué es lo mejor de un casting y lo peor? Lo mejor de un casting es tenerlo. No, y salir con esa sensación muchas veces de prueba superada, es muy estimulante, ¿no? Porque de repente preparas algo y si sale bien, aunque luego no te lo den, sales con esa sensación de, ah, yo me he pasado muchas veces, ahora recuerdo por qué me dedico a esto. O sea, esta sensación de que no se puede explicar, de satisfacción, de reto. Yo hice una vez un casting que si se mira desde fuera puede llegar a ser muy absurdo, pero era todo a base de improvisación, no sabíamos nada. O sea, yo recuerdo que Bea me dijo, vas a ir a eso y no sabemos lo que es en inglés. Una cosa muy misteriosa. Y yo ya estaba trabajando en Amar, era para más adelante. Y me acuerdo que salí diciendo, hostia, qué experiencia, ¿no? Qué cosa, he sido capaz de, porque me dio una vergüenza lo que me hicieron hacer. Tuve que bailar, danza del vientre, eso es muy extraño. Y era un reto y de repente lo haces y sales y dices, ostras, y sales con la satisfacción. Y lo peor, los nervios que pasas, porque te va algo importante en esa prueba. Te va un trabajo, te va una estabilidad laboral, te van muchas cosas detrás. Y lo peor es la espera, cuando ya lo has hecho y tú ya no puedes hacer absolutamente nada más al respecto, ¿no? Esperar. Para mí ese es el resumen de un casting. ¿Qué te resulta más sencillo? ¿Dar la bienvenida a un personaje y crearlo o cuando tienes que despedirte de él? Darle la bienvenida. Sí, porque en cada personaje hay una ilusión, hay una vida por descubrir, a veces que inventar. O si es un personaje histórico, que a mí me encanta esa parte, ¿no? Pues investigar cómo era, asimilar todo eso y tú mostrar. Despedir a un personaje es despedirte de una parte de ti mismo, ¿no? Y, bueno, es un proceso que hay que hacer y es sano que así sea, pero también normalmente va ligado a cerrar una etapa, porque aunque sea una película, aunque sea una obra de teatro que ha durado poco tiempo, el tiempo da igual. Siempre hay que hacer este… no es un duelo tampoco, es una despedida, un cerrar, un… no sé. Suena un poco raro, pero es así. Es más difícil. Es más difícil. ¿Has notado que a veces te has quedado con cachitos de personajes? A lo mejor para tu día a día. ¿Por qué no? Han sido varias casualidades en mi vida que han ido ligadas a los personajes y nunca sabes si realmente… En mi caso yo interpreté a una chica que tenía una tienda de segunda mano, de rapa de segunda mano, que luego se hacía diseñadora de moda y yo al cabo de poco empecé… Pero es que esto ha sido siempre presente en mi vida, pero bueno, aún así es curioso, ¿no? Empecé mis clases de patronaje y tal. Y al cabo de un tiempo de interpretar a una chica que era psicóloga, empecé la carrera, pero a veces me parecen casualidades porque no descubrí la profesión de psicóloga con este personaje. Pero yo quiero pensar que sí, que es una dinámica bidireccional, ¿no? El personaje tiene mucho de ti, aunque a veces no lo veamos nosotros. Y creo que sí, que tú te quedas con… Porque siempre te enseñan algo los personajes. Eso es el arte, ¿no? También, y la cultura que te enseña otras maneras de vivir la vida, que son igual de respetables y correctas que la tuya, pero a veces dices, ostras, ah, es que eso también es una opción o… Y yo creo que sí, que te llevas un regalito de todos. Ahora podemos verte dando vida a Marta en Amarés para siempre. ¿Cómo fue llegar a un proyecto que ya estaba consolidado? Bueno, fue… Había muchísima ilusión en entrar en Amarés para siempre, ¿no? Es una productora que conozco, con la que trabajo muy a gusto y que siempre me han hecho sentir en casa. Entonces, eso ya había mucha ilusión para retomar el contacto con gente que, desde que se grabó la segunda temporada de La República, tristemente guardada en un cajón, no había vuelto a ver. Y me acuerdo perfectamente el primer día de rodaje empecé a ver gente y digo, hombre… Y eso me hizo sentir ya mejor, ¿no? Como más segura, más en casa. Por otro lado, yo empecé mi carrera laboral en una diaria, entonces, bueno, sabes un poco de qué va. Hacía mucho que no trabajaba en una diaria y tenía este miedo, pero luego te das cuenta de que tu cuerpo lo conoce. Aunque en Amar era el doble de trabajo, era un capítulo doble de largo y se trabajaba con dos platos a la vez. Yo no me digo que saliendo de Amar tú puedes hacer lo que tú quieras, porque es un training muy, muy bestia. Y por otro lado, es un equipo que lleva muchos años trabajando juntos y que están muy acostumbrados a dar la bienvenida a actores nuevos. Y aunque a veces no es de una manera explícita, pero te sientes apoyado. Ellos te ayudan en todos los departamentos poniendo su parte dirección, por supuesto. Edu siempre nos ha dado una bienvenida, nos ha resuelto dudas, pero también a nivel de dinámica de trabajo, no solo de personajes. Y todo el equipo pone de su parte. Entonces, fue muy bonito y muy gratificante. Había un punto de reto también. Si no hay reto, no hay compromiso a veces. ¿Qué te está dando este personaje? Bueno, este personaje yo creo que nos está dando a todas las mujeres la oportunidad de ver a las jóvenes. Me incluyo, sí. La dificultad que habían tenido nuestras abuelas a la hora de salir adelante en un mundo de 40 años. Me ha hecho mucha ilusión, especial ilusión, encontrarme mujeres ya mayores por la calle. Que ves este punto de ojalá yo hubiera podido desarrollar este papel en mi vida, ¿no? De tener muchas ganas de hacer muchas cosas cuando ellas tenían la edad de Marta y no poder por una sociedad machista en la que todavía se convive. Pero a ver, hay una diferencia, ¿no? Eso es justo también decirlo. Y esa ilusión, ¿no? Y una mujer me dijo una vez, ojalá hubiera habido más Martas Novoas, ¿no? Y yo pienso... Hay un punto en que no sé si la ficción nos ayuda mucho, ¿no? También. No sé si... Ella siempre muestra que es difícil, pero curiosamente siempre sale de todas, ¿no? Esa es la licencia que nos permite la ficción. Y que a veces yo me pregunto si realmente era así. Pero... Y a mí personalmente me está dando la oportunidad de trabajar con compañeros de la profesión a los que admiro muchísimo, a los que he descubierto. Y, bueno, una oportunidad de también entrenar muchísimo, ¿no? Antes hemos hablado del equipo humano. Cuando tú tienes la opción de poder elegir o no entrar dentro de un proyecto, ¿es tan importante el equipo humano que hay detrás como los guiones que te plantan? Es que cuando muchas veces tú tienes que elegir un proyecto no conoces todo lo que hay detrás. Y a veces todo son datos empíricos. Fechas, sueldos, disponibilidades... Pero sobre todo... Esto ya es una cosa ya más práctica, pero que está también. La logística tiene que estar. Pero el guión, el personaje es mucho más importante a veces. Incluso que la repercusión que te puede dar el personaje o el proyecto es enamorarte. Enamorarte. Que te transmita ganas de contar su historia. ¿Qué te parece que una serie diaria como Amares para siempre, a pesar de los años que lleva a sus espaldas, siga teniendo ese público fiel detrás? Me parece maravilloso. Me parece el sueño de toda serie. Sí, sí, porque además es eso. El feedback de la gente en la calle es muy importante. Y quien te conoce y quien quiere compartir un momento contigo muchas veces dices que llevo años viendo esta serie. Es muy fiel. Yo creo que depende también de los actores que estén. Si tienen ya un grupo de gente que ya les sigue, pues igual van variando. Porque hay gente que se incorpora. Si hay un actor en una serie que me gusta mucho, pues igual me pongo a seguir esa serie aunque lleve 20 años y no la he visto antes. Pero hay este volumen de gente fija que ama la serie. Y a mí me parece un regalo y algo que nunca se tiene que perder de vista. Y ahora llega la moda, complementos para bebé. ¿Cómo te metes en esta aventura? Pues me meto porque es un proyecto muy personal, hecho mano a mano con mi madre y con dos personas más que son parte de mi vida y que tienen toda mi confianza y ellas confían en este proyecto. Sale de una necesidad de mostrar esa capacidad que uno tiene, pero sobre todo de compartirla. Más que de mostrar, más de compartir. Y nace del empeño de mi hermana Natalia, que es la que creyó en eso desde el principio. Ella es la que... Bueno, ella nos ha inspirado con sus hijos. Mis sobrinos han sido nuestra gran fuente de inspiración. Porque cuando nacieron, pues mi hermana además vive fuera y mi madre y yo hemos cosido toda la vida. Mi abuela también. Y ya no sé más atrás, pero seguro que también. Y Natalia nos pedía que le echáramos una mano haciendo cositas y tal. Mi hermana tiene muchísimo gusto. La aguja no la toca mucho, así que bueno, pues... Y fue como una cooperación para conseguir la habitación de Lisenda cuando nació ella. Y luego la de Guillem. Y a raíz de aquí, nosotros teníamos el gusanito con mi madre. Lo que pasa es que yo por mi trabajo, obviamente, sola, imposible. Y ella sola tampoco lo hubiera hecho, ¿no? Porque realmente nos complementamos y cada una llevamos una parte del proyecto. Y lo comenté un día con Natalia, unas navidades. Y me dijo, oye, ¿por qué no? Y digo, Natalia, no sé. ¿Sabes aquello que llevas toda la vida cosiendo y no te crees capaz de coser un botón? Digo, es que no sé si somos capaces. Y me dijo, claro que sí. Y ella nos dio muchísima confianza para hacerlo. Y así nació. Con mucho cariño, es verdad. Y bueno, pues poco a poco hemos empezado el proceso emocionante, que es casi lo mismo que crear un personaje, ¿no? Pues buscar las telas, buscar esa línea cromática, ¿no? Buscar un poco la idea que teníamos, ponerla en común con mi madre. Y luego enseguida Elena y Marta pasaron a formar parte de este proyecto. Y sin ellas no haríamos nada. Nada. O sea, que somos un equipo de cuatro mujeres que, bueno, pues que estamos ahí tirándolo adelante. ¿Sentiste un poquito de vértigo? Claro, sí. Sí, porque además piensas, yo me voy a meter en eso. O sea, hay gente que tiene muchísima más experiencia, ¿no? Pero bueno, también pones encima de la mesa tus recursos, ¿no? Y una cosa que ha estado presente en mi vida. Yo nacido rodeada de agujas, rodeada de amor por las labores, por… Mi abuela trabajaba más las labores, lo que se llama, voy a traducir, coser de blanco, que yo siempre lo había oído en mi casa cuando era la labor fina, ¿no? Esas prendas que eran cortinas o tapetes, no era la confección. Luego me metí en la confección porque mi madre iba a coser a casa de una modista en Sabadell y un día fui a ayudarle. Y de repente dije, ¿para qué voy a estar aquí haciendo el trabajo sucio, no? Pues yo también. Y me apunté a clase yo con 19 años. Mis amigas me decían, bueno, esto… Era extraño. Ahora está más de moda, pero es verdad. Yo me acuerdo hace 14 años que la gente me miraba como vaya friki. Y yo feliz con mis prendas y mis cosas, ¿no? ¿Te has dado cuenta que es importante tener mucha paciencia? Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué creo que me ha enseñado a tener mucha paciencia? El coser. Es lo más importante que me enseñó mi abuela. A tener paciencia. Lo creo de verdad, ¿eh? O sea, parece que siempre estoy haciendo paralelismos adrede, pero es que es verdad. Hay que tener mucha paciencia en general en la vida, ¿eh? O sea, pero pues eso, en esta profesión lo que hablábamos. A veces hay que tomar distancia para seguir teniendo paciencia, pero desde otro punto de vista. Y en eso creo que aprendí porque era una persona muy inquieta. Igual siempre he tenido paciencia y salió por allí, pero sí que me acuerdo mucho de lo que ella me decía respecto al coser, ¿no? Si había un error, me pensaba, me voy a deshacer todo lo que he hecho y volver a empezar. Y así era. Y eso es lo más importante que he aprendido, creo. A tener paciencia y así hay un error. Más vale volver a empezar que a acarrear un error el resto de tu vida, en realidad. Así que sí, sí. Hay que tener mucha paciencia. Y se aprende, ¿eh? Que hay gente que dice, es que yo no tengo y ya está. No, no. Como todo, se entrena. Parece ser que los medios de comunicación nos empeñamos en decir a todos los artistas que tener éxito es ser el número uno en listas o trabajar en un prime time. Pero para ti, ¿qué es el éxito de verdad? Bueno, para mí el éxito en lo que se refiere a lo profesional es poder seguir trabajando, poder seguir creando y seguir desarrollando esa profesión, sea en el entorno que sea, ¿no? Obviamente no podemos negar que vivimos en un sistema y en una manera de vivir que todos necesitamos recursos, quiero decir, muchas cosas pesan también. Pero el éxito para mí es seguir, seguir trabajando, seguir podiendo desarrollar mi carrera y poder seguir dando vida a tantísimas mujeres que tienen muchísimas cosas que explicar. Y para mí este es el éxito. Obviamente el éxito se seguirá midiendo en los parámetros que tú has dicho y hay que pelear también. O sea, que es una combinación de las dos cosas. Pero si no hay una pequeña autorrealización, una satisfacción propia en el proyecto que se lleva a cabo, ¿no? Bueno, algo te puede colocar muy arriba, pero la experiencia puede ser desagradable o inocua, ¿no? Sin más. Entonces, bueno, se tienen que medir las compensaciones, pero bueno. Y para terminar, para Mariona, ¿en qué consiste la felicidad? Ay, para mí, yo hace tiempo que decidí que ser feliz era una actitud muchas veces en la vida porque el entorno es muy hostil. Entonces, de la manera en que uno enfoca el día a día, yo creo que ahí reside parte de su felicidad. Si soñamos o depositamos nuestra felicidad en cosas muy grandes e inalcanzables, vamos a ser muy infelices en nuestra vida. En cambio, estamos redados de pequeñísimas cosas que nos pueden hacer un poco felices todos los días. Eso me parece una clase de autoayuda, pero no lo es. Pero es verdad, para mí la felicidad reside en las pequeñas cosas. Porque hay mucha felicidad que pasa desapercibida. Porque nos enseñan y nos meten en la cabeza que lo único que nos hará felices es tener muchísimo dinero, mucho éxito y tal. Y en el día a día hay mucha felicidad desaprovechada que creo que hay que estar muy atento. Y a mí es eso, buscar la felicidad. Y a mí lo cotidiano me hace feliz. Las otras cosas también, obviamente, que aquí somos humanos. Pero es verdad, las pequeñas cosas. Yo, por ejemplo, he pasado un fin de semana maravilloso y lo único que he hecho ha sido descansar y estar con gente a la que quiero muchísimo. Y he hecho balance y digo, anda, qué bien, ¿no? Pues qué fin de semana tan bonito. Y para mí es eso. Pues te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias y mucha felicidad. A vosotros.